El chico también tiene en el bullpen disponible muchísimos lanzadores, porque había muchísimos lanzadores disponibles para el bullpen. Pero esos brazos los mantiene tranquilito, descansadito, y hoy, sin cualquier situación, podría utilizarlo. Esa situación pasa. No cansar los brazos del bullpen, un partido sumamente abierto, a Tudillo que tire ese globito para que se la saque más rápido, y así termina el partido. Entonces, Mercedes, ese es un rojo, el número 6, repito, el 364. Es su promedio de bateo. Olegri García también le fue muy bien, que bueno, para que eleve ese promedio de bateo. Se fue de 5-3 con dos anotadas, dos empujadas. El doblete fue el número 4, con el mismo en pantalla. Y ahora batea 234 el quisqueyano. En ese mismo partido, débil los participantes de Minnesota. Jorge Polanco se fue de 4-1 con una carrera empujada. Miguel Ángel Sanón, de 4-1 este Sanón, tendrá que buscar la forma. Está yendo muy, muy, muy mal. Tiene que tratar de recuperarse Miguel Ángel Sanón, porque de lo contrario recibirá mucha bancoterapia. Yo lo hemos visto en juegos de descanso, precisamente para que se reencuentre, para que busque la forma de salir de ese eslón prolongado. Conectó un hit de 4-1, pero ese no es el Sanón, porque está un promedio de bateo muy débil. Jorge Alcalá, ayer le descifraron su picheo. ¿Quién no descifró picheo? ¿A quién no le descifraron el picheo del equipo de Minnesota? A todo el mundo. Ayer Alcalá, en un episodio, permitió un hit, una carrera, fue limpia, no ponchó a nadie. Hizo efectividad, la subo un poquito. Dos pases por bolas, otorgó Jorge Alcalá. Otro partido de los pocos que se desarrollaron ayer en MLB, director, tenemos ahí a los nacionales de Washington. Washington enfrentaba a los Cubs de Chicago y logró ganar el equipo de los Cubs 7-3. ¡Wow! Le conectó muchas carreras en el Wigley Field al equipo de Washington, en el equipo de los Cubs de Chicago. Bueno, estaba lanzando en ese partido el ex integrante de los Cubs de Chicago, John Lester, que también es un ex integrante del equipo de los Medias Rojas de Boston. En el inicio de su carrera, pero después cruzó al equipo de los Cubs. Ayer perdió su partido número 2, no ha aprobado el néctar de la victoria este año, el dulce néctar de la victoria, no lo ha aprobado este año, 5 y un tercio, y ni lanzado de 8 hits, 5 carreras limpias todas. No otorgó boletos, pero ponchó a 4 contrarios. El señor Al Soleil, del equipo de los Cubs de Chicago, le fue bastante bien, o le fue bien relativamente, porque lanzó 5 episodios, permitió 5 hits, 3 carreras limpias, por eso digo relativamente bien, porque 3 carreras en 5 episodios no es una buena proporción. En definitiva, no es una buena proporción. Ganó el partido, 2 y 3, y por eso sí le fue bien, 0 base por bolas, y además el señor lanzó a 3 contrarios que no lograron verle los picheos. Ponchó a 3, le digo de que esa proporción de 3 carreras en 5 episodios, vamos a ver para que ustedes tengan una idea de por qué le menciono que no es una buena proporción. Bueno, eso es para 5.4, 5.4 sería la efectividad en 5 episodios lanzar para 3 carreras limpias, debido a que los porcentajes de carreras limpias se miden en base a 9 episodios. Usted tiene que dividir los 9 episodios sobre los innings lanzados, no importa cuántos sean, pueden ser 200 innings lanzados, usted divide 9 entre 200 y lo multiplica por la cantidad total de carreras que ha permitido, y eso le da la efectividad del lanzador. Ponchó a 3 ayer. En ese mismo encuentro vemos aquí, no, esos lanzadores están equívocos, los de abajo. Juan Soto se fue de 4 a 1, el señor Stanley Castro de 4 a 0, y Víctor Robles se fue de 3 a 0, los de abajo pertenecen a San Luis y a San Diego, que no iban ayer. Vamos a seguir, director, vamos ahora a pasar a la NBA. ¿Puedo bajar aquí antes de pasar allá, por favor, director? Y gracias, baje aquí, gracias. En la NBA, le mencioné en la introducción de que terminó la temporada regular con todos los equipos jugando el domingo en una cartelera extencia, una cartelera completa, son 30 equipos, 15 en el este, 15 en el oeste, en ambas conferencias igual, 15. Jugaron los 30 equipos, 15 partidos, varios equipos, jugaron en interconferencia, por supuesto, para dar la paridad en cuanto a los partidos, pero eso es típico, en la NBA no es igual que en el béisbol de las grandes ligas, que ahora sí hay unos juegos de interligas, pero mayormente se enfrentan, o en la NBA también mayormente se enfrentan con su división y con su conferencia, pero siempre hay juegos, cruzados de conferencias, y no hay novedad con esto. En esos partidos se definieron algunas cosas, las posiciones del séptimo, no, del octavo y del noveno, en la conferencia del este se definió. Se pudo haber definido el primer lugar del este, del oeste, se definió el tercero y el cuarto del oeste, pero vamos a ver la división en este, director, vamos a ver esta división para hablar un poquito con imágenes. Ahí vemos a Filadelfia, Filadelfia terminó ganando su conferencia a un juego por encima de Brooklyn Nets. Ustedes saben muy bien, recuerden bien, de que Brooklyn inició su temporada débil, sin Durant, sin Irving prácticamente, después se agrega Harden, se lesiona también, tienen altas y bajas, pero en los últimos partidos jugó Harden, jugó Irving, jugó Durant, ese equipo aparentemente en playoff va a tener a su conjunto completo. Las informaciones globales se darán más adelante, porque ustedes saben que queda una semana completa, qué bien para descanso de ellos, y eso también es un beneficio para los equipos que clasifican del primero al sexto. Tendrán una semana tranquilito en casa, sin tener que afanarse mucho. El equipo de Milwaukee terminó tercer lugar, el equipo de los Knicks de Nueva York terminó octavo, perdón, cuarto con a ocho juegos, el equipo de Atlanta quinto con a ocho juegos, y el equipo de Miami sexto a nueve juegos. Vamos primero a hablar de esos seis equipos. Esos seis equipos tendrán los siguientes match, los siguientes enfrentamientos. El equipo de los Knicks de Nueva York tendrá una serie de playoff de primera ronda frente al equipo de los Hubs de Atlanta. Esos dos ya tienen definición de quién será su rival, ellos mismos. Uno contra el otro, Knicks contra Atlanta. Va a iniciar una serie en el equipo de Knicks de Nueva York, que tenían mucho, pero no clasificaban, por cierto. ¿Por qué va a iniciar ahí? Porque son mejor posición. Los otros dos que tienen definido en el este, su match es Milwaukee a enfrentar al equipo de Miami, iniciando serie en Milwaukee, por supuesto, porque tienen mejor posición. Por tanto, tenemos dos match ya definidos. Milwaukee frente a Miami, esa es una serie de playoff de primera ronda, y los Knicks frente a Atlanta, otra serie de playoff de primera ronda. ¿Qué pasa con Brooklyn? ¿Qué pasa con Filadelfia? ¿Qué pasa con Boston, Washington, Indiana y Charlotte? Bueno, recuerden que antes clasificaban del primero al octavo. El primer lugar se enfrentaba al octavo, el segundo al séptimo, el tercero al sexto y el cuarto al quinto. Ahora hay un ingrediente nuevo, algo cambió. El comisionado y su equipo técnico de las oficinas de NBA, bueno, pues organizaron un play-in. Esto es un torneíto, un semitorneo, unas llaves que se van a desarrollar para tratar de conseguir más competitividad hasta el final. Ya los equipos que vemos debajo, Chicago, Toronto, Orlando, Cleveland y Detroit, se fueron a su casa tranquilito a descansar, a muchos partidos. Boston, Washington, que en situaciones anteriores hubiesen clasificado, pero ahora todavía le queda, no han cruzado. Indiana y Charlotte tampoco. Ahora vamos a ver, séptimo y octavo, Boston, Washington. Noveno, décimo, Indiana y Charlotte. Vamos a la siguiente imagen, directores, al play-in. En el play-in aquí está. Ahora séptimo y octavo tendrán un enfrentamiento directo, un juego, un solo juego. El que ganó clasifica de séptimo, como dice ahí, el ganador clasifica de séptimo de ese primer match entre Washington Wizards y el equipo de los Boston Celtics. En el segundo partido, o el partido de los segundos clasificados de play-in, que son noveno y décimo, Hornets de Charlotte a enfrentar a los Pacers de Indiana. En este encuentro hay menos oportunidades, por supuesto, usted no puede dar la misma oportunidad, de un séptimo y un octavo, que antes clasificaban directo, a un noveno y un décimo, que le están dando un regalo de este año, clasificar, tratar de clasificar. El que pierde el partido entre Charlotte y Memphis, el partido único, se va para su casa tranquilito, descalificado. No entra a play-off, se va. El que pierde el partido número 12, el que está debajo entre noveno y décimo, para que estén claros. El ganador de ese partido no ha clasificado todavía. El ganador de ese partido se verá la cara con el que perdió el partido, con el que pierde el partido de Washington y los Celtics de Boston. Porque tiene que tener un ingrediente séptimo y octavo de un saborcito. Si pierde, bueno, tengo otra oportunidad, porque antes yo clasificaba en octavo y ahora usted me está sacrificando. El que terminó séptimo fue Boston, por eso está en su casa. Los Pacers terminaron novenos, por eso está en su casa. Entonces ya le dije, el ganador del primer partido clasifica directo. El perdedor del segundo partido se va para su casa. El perdedor del primer partido espera al ganador del segundo. El ganador de ese encuentro entre el perdedor del primero y el ganador del segundo es el que clasifica de octavo. Por tanto, los dos equipos de abajo no tienen oportunidad de perder. Ganar, ganar para poder clasificar. Si perdió un juego de los dos, se fue. Si el de arriba sí puede perder el primero y ganar el segundo, y como quiera clasifica. Por eso ese ingrediente. Entonces ese partido será hoy. Hoy inician esos encuentros. El primero Charlotte frente a los Pacers de Indiana. A mí me gusta ligeramente el equipo de Indiana. ¿Por qué? Charlotte tiene un tremendo conjunto de jóvenes. Pero si vamos a ver, a ver si va a jugar tanto Gordon Hewitt, a ver si el equipo de Charlotte está completo. Porque si ese equipo de Charlotte está completo, también es un equipito peligroso. Un equipito rápido. Un equipo con muchos jóvenes, de muchísimo talento. El equipo de Indiana Pacers, que aunque tiene a Karit Leber, tiene a Domanta Sabon y no terminó jugando a Myrl Turner, quien es una figura sumamente importante para la aspiración de este conjunto. Pero incluso terminó con muchos bloqueos por encima del líder del bloqueo. Pero debido a su falta de partidos, lamentablemente, no optó por ese título. Aquí estoy buscando, señores, un momentito, por favor. Sobre esa imagen vamos a seguir viendo para buscar por dentro las informaciones sobre los jugadores que podrían no estar jugando. Digo podrían porque en la NBA, a diferencia del béisbol, que se entrega el roster con mucha anticipación en la NBA, minutos antes te dicen que este jugador va y este jugador no va. Así es la NBA de sencilla. Usted piensa que va a haber un jugador y de repente hasta compra boletos y está en la arena y le dicen dos minutos antes, un minuto. No, 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 este jugador sáquelo de roster, no va hoy. Gordon Hewitt está fuera, lesionado. No va a participar en el día de hoy. Cody Martin tampoco va a participar. Pero el equipo de Indiana tiene a Marco Brogdon fuera. Ahí. Domanta Sabon está día a día. Ese va a jugar, pero está día a día. Edmond Sommer está fuera. Aaron Holiday está fuera y Karis Leber está fuera. Ahí el equipo de Indiana está muy, muy debilitado. Esa es la verdad. Qué mal. Va a jugar por Charlotte Terry Rozier, P.J. Washington, Loneso Ball, el propio Mike Bridges. Este va a ser un juegazo en Indiana Pacers. Este va a ser un juegazo. Vamos a ver hasta dónde saca la cabeza. El señor Domanta Sabonis. Vamos a ver hasta dónde se mantienen fuera estos jugadores. Hay que ver hasta dónde se mantienen fuera porque, como le dije, en los últimos minutos, lo agregan y juegan. En el equipo de Boston y Washington, recuerden que está fuera ya por el resto de la temporada, el señor Jalen Brown, una pieza de suma importancia para Boston, el segundo en puntos de ese conjunto. De ese conjunto, perdón. Y eso podría significar una derrota en el TD para los Celtics. Unos Celtics que han estado fantásticos en el TD Garden, eso también es verdad. Son muy buenos en su casa. Pero será sumamente difícil para el señor Jason Taylor un solo sacar ese partido. En ese partido no estará jugando Raúl Neto, ni estará jugando Robert William. Robert William por los Boston Celtics. Aquí no me presenta la ausencia de Jalen Brown, pero la información que tenemos de Brown es que no iba a jugar más en el resto de la temporada por una lesión fuerte que tiene y no creo que vayan a arriesgar su salud de futuro por este partido. Pero así es este asunto. Veremos qué pasa. Bradley Bill se incorpora al equipo de Washington esta noche o esta tarde, esta tarde noche. Y veremos qué pasa. Ese es el acontecimiento, eso es lo que tenemos en el este de la NBA. Vamos a bajar acá, director. Ya vimos el este de la NBA. El oeste lo vamos a ver un poquito más adelante. Ya cuando el programa esté más desarrollado. Vamos a seguir con béisbol porque nosotros por acá en este programa, que se transmite desde el mismo pueblo de Juana Gares, no hemos podido nunca pasar un highlight donde Juana Gares se desarrolle. Por la poca participación, el poco desempeño positivo que ha tenido. Pero ayer, si se quiere, fue una excepción a esa regla. Y vamos a ver a los Angels de Anaheim que tenían un enfrentamiento directo ayer en su propia casa. Así que por favor, director. Anaheim frente al equipo de Cleveland, los indios. Este, no director, vuele al número 6. Vuele al 6, por favor. Estos son los materiales de apoyo que teníamos para los comentarios de la división esta, la conferencia del este. Que no fue usted que se le quedó, fue a mí que se me olvidó pedir. Se lo vamos al 6. Al 6. El de Anaheim no está ahí. Vamos al 7. El 4, 3, 3, 4. Pues vamos al 7, a ver, vamos al 7. El 6 aparentemente está con algún tipo de problema. Sí, dele para allá. Vamos a ver qué tenemos ahí. Ahí tenemos a los Gigantes de San Francisco frente a los Rojos de Cincinnati. En ese partido, el equipo de los Gigantes de San Francisco ganaron ese partido fue temprano, 6 y 40. Donde el Ogaweb lanzó 6 episodios, no permitió vueltas. Dominó totalmente al equipo de los Rojos de Cincinnati, logró su victoria número 3. Y Sonny Gray perdió el partido, tiene 0 y 3, no ha podido ganar Sonny Gray. En 5 episodios ponchó a 3, permitió 5 hits, 4 vueltas, 3 de ellas limpias. Mientras que García el Dominicano, en un tercio, en un inning pichado completo, permitió un hit, una carrera, ponchó a 2 y otorgó un boleto en ese encuentro de la jornada de ayer. Director, entonces el partido que usted no tiene por ahí, el de los Angels de Anaheim, vamos a darle el resultado y al final del espacio vamos a pasar el turno del nuestro Juan Lagarde. Un doblete que conectó con muchísima fuerza y eso permitió incluso carrera impulsada para él, una carrerita impulsada en esa jornada de ayer. En ese encuentro lo ganó el equipo de los Angels de Anaheim, 7 carreras por 4. 7 a 4 los Indios de Clíbera, mencionar que ese mismo partido... Director, seguro que no tenemos ese de los Angels por ahí, en otro número, porque sí que lo tengo, parece que no le puse el número bien, los Ángeles de Anaheim. Donde Franmil Reyes, por cierto, se fue para la calle, batió de 4 a 1 con una anotada, una empujada, se ponchó dos veces, vemos también el señor José Ramírez, se fue de 4 a 1 en ese partido, con una carrera impulsada. Y Juan Lagarde se fue por los Angels de Anaheim de 4 a 1, con una anotada, dos empujadas, un doblete, conectó el quisquellano. Lagarde en ese encuentro que le dio la victoria, o ayudó a colaborar, colaboró con la victoria de los Angels, 7 carreras por 4. Los Angels que salieron de fútbol, precisamente, recuerden hace unos días, pero el dominicano ya tiene casa, cerquitita y a unas 25 o 30 millas de distancia, porque incluso Anaheim está casi dentro de los mismos Ángeles, y por eso estará bastante cerca el señor Albert Pujol de su antiguo equipo. Entonces, director, ahora vamos a pasar a ver los líderes de la NBA, a ver cómo quedó la NBA. Wow, pero Kerry, señores, lo de Kerry no tiene nombre, definitivamente. Stephen Kerry logró promediar durante la temporada regular, sacando ventaja abismal al final de la contienda, al final de la campaña, 32 puntos por partido. Wow. Le cruzó a Bradley Bill, quien estuvo comandando ese departamento durante toda la campaña regular. Bradley Bill promedió 31.3, eso es exorbitante, eso es muy bueno, eso es mucho. Eso es para un copioso anotador, eso es para un muy buen anotador. Pero lo de Kerry no tiene comparación, 40 puntos, 47. Se echó ese equipo de los Boros de Golden State a una finalización tremenda de temporada, partidos seguidos ganados. Y bueno, en definitiva, Kerry merecedor de ese título de puntos. Hay que ver hasta dónde este cierre de temporada con un equipo diezmado para Stephen Kerry. Le podría, señores, escuchen bien, le podría significar hasta el MVP a Kerry en un equipo que terminó octavo lugar y que tendrá que ir a un play-in y que se le ve bien difícil el play-in. Podría incluso, sí, oígame, en la NBA mayormente se le da esos títulos de jugador más valioso a los equipos que terminen bien arriba. Él tendrá objeción fuerte con Joel Embiid. El equipo de Philadelphia terminó muy bien, ahí lo vemos tercero en puntos con 28.5. Demian Lira promedió 28.8 y Gianni Terocompo 28.1. Pero podría tener problemas también con el propio Gianni. Podría tener problemas, bueno, con esos. Podría tener problemas para alzarse con el MVP, el señor Kerry. Bueno, LeBron salió por mucho tiempo. Salió James Harden que estaba compitiendo. Procelwell fue una muy buena temporada, pero lo mismo sucede prácticamente con su equipo. Y además no está al nivel su temporada de la de Kerry, ¿eh? Usted diría, bueno, pero el hombre implantó récord de triple doble de por vida en la NBA. Sí, pero Kerry promedió 32 puntos por partidos. Kerry clasificó un equipo que no cuenta con su segunda arma ofensiva que Klay Thompson. Kerry, bueno, ya describirlo a la temporada de Kerry está de más. Prácticamente un iceberg en medio del océano de los oros de Golden State. Hay 32 puntos. Bueno, para mí es merecedor del MVP. Pero eso es otra 500. Eso hay que analizar un poquito más despacio. Hay que ver la participación de otros jugadores. Lo que digo es que si le dan el MVP para mí no es descabellado. Hay que ver cómo está la temporada de MVP, la temporada de Gianni y otros jugadores que ayudaron bastante bien o bastante notable a su conjunto. Pero no descarto. Líderes de rebotes. Líderes de rebotes y acompañantes. Líderes de rebotes de manera general, director. Vamos al siguiente gráfico. Donde los reboteros terminaron de la siguiente manera. Clint Capela. Bueno, que bien por Clint Capela. Ahora con su nuevo conjunto de los oros de Atlanta, sacudiéndose del equipo de Houston. Mostrando que él era una pieza importante a pesar de no mencionarse tanto. Como James Harden la temporada pasada. Russell Westbrook también la pasada. Y la antes de esa con Chris Paul también por ahí. Y los conjuntos que ha jugado Clint Capela. Los compañeros en ese conjunto de Houston. Aquí con Atlanta. Bueno, sí es cierto que Atlanta tiene a Trilla Young, tiene a John Collins. Pero ellos mismos estaban ahí un poquito más jóvenes. Eso también hay que considerarlo. No tenía... No tiene... No tiene... No tiene... No tiene... Gracias. Gracias.